Y seguimos en el mundo, seguimos hablando de ISIS, seguimos hablando de atentados terroristas porque esta vez fue el turno de Melbourne en Australia cuando un atacante mató a un hombre y mantuvo de rehén a una mujer en esta ciudad australiana, fue abatido finalmente por la policía. Se han registrado al menos 20 disparos y una fuente explosión en un edificio ubicado a 20 minutos del hotel, como decíamos hace un ratito nada más, en el que se hospeda la Selección Nacional Argentina.